Ok banda, bueno como recordar es vivir, este video me lo compartió por allí el carnal Marco vamos a estar analizando este momentazo en donde para mi fue un momento único en donde Saúl Canelo Álvarez demostró, a pesar de que esto fue hace muchos años atrás quien era el verdadero jefe, un momentazo protagonizado con Erislandi Lara, el boxeador cubano que para nadie es un secreto que ambos boxeadores tienen, por allí su cierta historia y hay una cierta polémica que los une, en este sentido esa polémica es que muchas personas vieron ganar a Erislandi Lara en ese combate que protagonizaron ambos y otras personas vieron ganar mínimamente a Saúl Canelo Álvarez un Erislandi Lara con un boxeo de la escuela cubana obviamente, característico, defensivo, con mucha movilidad que ciertamente hizo fallar muchísimo a Saúl Canelo Álvarez y lo hizo ver mal de alguna manera o al menos en ciertos asaltos entonces para entrar un poco en contexto, según lo que estuve investigando esto fue en la conferencia de prensa después de que Canelo peleó contra el perro Angulo y Erislandi Lara aparece por allí de repente, algo así como lo que hizo Dimitrios Andrade y hace lo que vamos a ver a continuación él pide como la palabra en el micrófono y todo el mundo extrañados, inclusive Saúl Canelo Álvarez como que, oye, y este tipo, que está haciendo aquí de hecho Canelo le hace como una seña por allí a... ahí, a Edi Reynoso, creo, ya vamos a ver otro ángulo del video donde le hace una seña a él no sabía lo que estaba pasando algo que a mí primeramente me parece curioso y perdonen que paren tanto banda, pero obviamente no es una reacción y vamos analizando ciertas cosas yo por lo menos trato de ser bastante detallista es que Erislandi Lara, ya van a ver, él habla en el micrófono y pide la palabra allí y lo que hace es una declaración directa hacia Canelo Álvarez pero no hace contacto visual con él y si lo hace, lo hace mínimamente mientras que Canelo Álvarez, por eso digo que ciertamente demostró que es el jefe, hace el contacto visual y lo mantiene con Erislandi Lara para la propuesta que hace Erislandi Lara acá en este momento hermano, es para no perder el contacto visual aunque obviamente un contacto visual extendido crea bastante tensión, ¿no? pero bueno, son detalles Erislandi Lara, como vieron, no tiene muy buen audio acá en el otro video que llevamos a ver si lo tiene básicamente lo que hace es pedirle, ¿no? el combate a Canelo Álvarez acá en este momento ellos no habían peleado todavía y Erislandi Lara toma la palabra y aprovecha, ¿no? que estaba la prensa allí y estaba todo el mundo para aprovecho el foco, ¿no? de la pelea de Canelo para pedir el combate por eso es que digo que ¿por qué no mantuvo el contacto visual? aparte que comienza felicitándole y diciéndole que es muy bueno el desempeño y todo pero se nota como esa incomodidad, ¿no? de Lara veamos fíjense ustedes fueron como 6-7 segundos que mientras los está felicitando en ningún momento va a ser el contacto visual incluso Canelo lo ve como de arriba a abajo ve a todos lados menos a Canelo y Canelo mantiene la mirada eso hace como que no se vea un hombre, ¿me entiendes? con tanta superioridad digamos que un hombre alfa, ¿no? creo que es la palabra correcta porque el voltear, ¿no? la mirada hacia todos lados no, si quiero felicitarte y si estás viendo tu trabajo y estás viendo para otro lado le quita como solidez es como cuando alguien te está diciendo una mentira también y ves que te está diciendo algo y no te ve a los ojos, ¿no? y más cuando son cosas extremadamente serias no sé, como que no inspira mucha confianza y más cuando tú eres el médico si tiene que ver tu trabajo no, todo el sector es que te vee el médico y te he hecho mi médico y estoy en la mente y yo lo ve en tu trabajo y ya sé le puse creo que diste aquí spende después de después de estar aquí tú estás seguro que estás loco que va a poner a pegar mi dulz y no se verá cuando venga y hacer nada la próxima No, que va Incluso los gestos que hace Lara Claro, no estamos haciendo esto como por desmeritar al ar o algo así No, es un increíble boxeador en lo absoluto Estamos como analizando todo lo que sucedió en estos breves segundos Cuando Canelo aquí pregunta incluso ¿Están locos por ver una pelea mía con él? Lara ve hacia acá, hacia este lado donde está su manager Y hace como que sí, sí Quizás está un pelo nervioso No lo sé Vean Vean, ve al manager Y como que sí, sí Y después no Hace como que sí y no Vean, vean la, la El movimiento de los labios Sí, tú eres humana Sí, no Sí, es eso Está bien Bueno, pues así no se hacen las peleas Así no se hacen las peleas Hay que esperar Y ese momentazo de Canelo en donde ¿Tú sabes lo que viene? Sí, es eso Está bien Bueno, pues así no se hacen las peleas Bueno, así no se hacen las peleas Le dice Canelo Y lo toma como del hombro Eso es como una Una muestra, ¿no? De decirle como que Tate tranquilo, mijo Como le pone a la otra persona Como que te está dando una palmadita, ¿no? Le da una palmadita ahí en el hombro Como para consolarlo ahí Así no se hacen las peleas Queda como, como un niño Hay que esperar Y Lara dice Ah, hay que esperar Está bien, está bien Las peleas Hay que esperar Y aquí es donde Lara como que Le mete un poquito de picante a la cosa Pasa que todo el mundo te pide Y te pide Y no sé qué más En Twitter Y vuelve y le da Otras palmaditas más Ahí Lara se la regresa Y le dice Estamos listos Para ti Cuando tú quieres Un momento ahí Por supuesto Incómodo Vemos Las actitudes, ¿no? De los gestos De De Canelo Que no ya No te quedó Quedó Digamos que Que incomodado Allí, ¿no? Vamos a ver Este otro Este tiene un mejor audio Y otro plano Del Del video Anda Felicidades Aquí vemos la La valla, ¿no? De publicidad De Canelo y Angulo Efectivamente fue En la conferencia de prensa Después de que Canelo Venció a Angulo Que vemos a Chepo Reynoso Y Eddie Reynoso Este es otro ángulo A todos los que están aquí Que están seguros Que están locos Prover la pelea de minituya Y quisiera ver Cuanto era Vean Desde este lado Como Canelo Nunca Nunca le quitó La mirada Por eso digo Realmente Fue más imponente En este momento Saúl Canelo Álvarez Sin duda alguna Desde aquí Y miren Como siempre Mantuvo la mirada Quiero pedirte Aquí frente A todos los que están aquí Que están seguros Que están locos Prover la pelea de minituya Y quisiera ver Cuanto será La próxima pelea de minituya Están locos Prover una pelea con él Sí Sí Tú eres su manager ¿No? Tú nomás Quiere ganar dinero Lo que quiere Sí Oh Lo que dice Eddie Reynoso Se pasaron Quiere ganar dinero Pero nada más Es lo que quiere Dice Reynoso Sí Sí Tú eres su manager ¿No? Tú nomás Quiere ganar dinero Lo que quiere Sí Oh Está bien Bueno pues Así no se hacen las Y Lara lo escucha Lara lo escucha Y voltea Sí Tú eres su manager ¿No? Tú nomás Claro Quiere ganar dinero Vean ahí Donde volteó Quiere ganar dinero Nada más Es lo que quiere Sí Canelo también Obviamente lo escuchó Sí Dice Eso Eso Está bien Bueno pues Así no se hacen las peleas Así no se hacen las peleas Oh hermano Qué locura Quiere ganar dinero Lo que quiere Sí Eso Está bien Bueno pues Así no se hacen las peleas Sí De repente estaba como Como nervioso Ahí Lara Porque Sí Aquí busca como decir algo Eso Ahí Y Y se contiene Está bien Bueno pues Así no se hacen las peleas Qué locura Así no se hacen las peleas Hay que esperar Está bien Está bien Está bien Vamos a esperar Dice Bueno pues Así no se hacen las peleas Así no se hacen las peleas Hay que esperar Estamos listos para ti Cuando tú quieras Dice Dice Lara Qué momentazo No banda Yo personalmente Me gusta como que Tratar de ver Todo tipo de De cosas Allí Y bueno Después que Llegó el combate Entonces vimos Un buen desempeño De parte de los dos Una excelente pelea Una pelea que quedó Marcada allí Para la historia del boxeo Para la historia De Canelo Álvarez Principalmente También Como bien lo digo Muchas personas Vieron ganar a Lara Otras vieron ganar A Canelo Otros consideran que Yo por lo menos Considero que Lara Hizo una excelente pelea Una magistral pelea Pero Pienso que Regaló los rounds finales Y Eso fue lo que le costó La victoria La he visto Como cuatro o cinco veces Ya esa pelea Y Y Concluyo eso Pienso que Lara Regaló como Los rounds finales No apretó Y eso aprovechó Canelo Y claro La estrella en ascenso El lado A La estrella en ascenso De Golden Boy Obviamente Los jueces Lo iban a favorecer Mucho más Lara tenía que sorprender Mucho más A los jueces Para Que pudieran darle La victoria En ese combate Y eso fue lo que sucedió Y obviamente Canelo No tuvo ningún interés En pelear con él Nuevamente Porque sabemos Que ese estilo De peleadores No es Del agrado De Canelo Porque son boxeadores Que tienen mucha Movilidad Mucha elusividad Se mueve mucho Canelo se frustra Se pone rojo Se pone bravo Y realmente Él nunca tuvo Ningún tipo de intención En hacer una revancha De ese combate Y simplemente pasó La página del libro ¿No? Así que bueno Anda ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensas que Saúl Canelo Álvarez Hablando de De lo que es El lenguaje corporal ¿No? Y de toda esta situación Acá se impuso Sobre Erislanda y Lara ¿Crees que no? ¿Crees que estamos equivocados? ¿Crees que De verdad Canelo demostró aquí Que era el jefe? Déjanos saber Por supuesto Tu opinión Allá abajo En los comentarios